Se suma a este escenario Carlo Pena, que es el Subdirector de Promoción de Asuntos Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura y Deporte. Como os decía, lo que queremos es brevemente explicaros el segundo proyecto, que ha sido también iniciativa de esta Dirección General para territorialización de acuerdos con las comunidades autónomas y que también hemos llevado a la Conferencia Sectorial de Cultura, para la cual también fijamos en los criterios conjuntos y que también se tiene que ejecutar en este año 22 y 23, que es el proyecto que llamamos de aceleradoras culturales y que yo creo que está menos avanzado, digamos, por parte de las comunidades autónomas que este otro, pero que también seguro que genera mucha pregunta y muchas dudas. Así que me imagino que está el microfonando a Carlo. Adriana, ¿qué tal? Pensaba que ibas a salir por ahí. Por engañar. Bueno, pues os presento a Carlo, colaborador estrecho en todos estos temas y yo me despido porque tengo que darme un salto a Avilés, así que... Me dejas solo, ¿no? Te dejo solo. Ante el peligro. Te has visto que es un público exigente. No, no, como tiene que ser, como tiene que ser. Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Ponme aquí si quieres, Carlo. Sí. Bueno, hola a todos. Como me han dejado todo el escenario para mí. Nada, no, yo tomo la palabra un poco de la compañera que había de Cantabria. Lo primero que quería hacer es agradecer al Ayuntamiento, al Gobierno de Asturias y a mis compañeros de la Subdirección de Cooperación porque eventos como este y foros nos permiten también, más allá de los mecanismos que tenemos de mesas, conferencias sectoriales y demás, vernos cara a cara, sobre todo los que trabajamos en la Administración General y las Administraciones Autonómicas y Locales, poder debatir y sacar ideas. Y poner en común sobre todas las cuestiones y sobre todo ahora, que con el Plan de Recuperación nos ha caído todo un reto a nosotros. Bueno, yo había también traído una presentación. Bueno, mientras la colocan yo empiezo a hablar un poquillo. El ministro decía esta mañana, ¿no? Ha hecho referencia en la conferencia sectorial al proyecto de aceleración, ¿no? Y ha descrito la idea muy bien, de una manera resumida, ¿no? Es como coger lo mejor del territorio y convertirlo en una industria o potenciar esa industria, ¿no? Aquí entramos ya en un binomio que, además del proyecto cultural, buscamos también una sostenibilidad, ¿no? Y quizás yo comenzaría con el concepto que tenemos de aceleración, que es un concepto que vincula, sobre todo, el concepto de acompañamiento, ¿no? Se habla de incubación y el siguiente paso es el de aceleración. Es decir, en aquellos proyectos y en aquellas empresas o profesionales de la cultura que tienen unas ideas muy claras, pero que requieren de un acompañamiento, de una asesoría, de una mentoría, de una formación, de una asistencia técnica en el desarrollo de su proyecto para que lo potencie lo mejor posible. Y esa parte, que es más central en una incubación, y esa pata que va más allá, que es la aceleración, que es luego, además, de acompañar en todo ese proceso, dar un impulso, ¿no? Con inversión, con apoyo económico directo para su equipamiento o para las inversiones que quiera acometer, ¿no? Eso es un poco el concepto de aceleración en torno al cual se mueve esta actuación. Vamos a ver que ahora me toca a mí lidiar con esto. Ahí vamos. Nada, simplemente comenzamos rápidamente por situarnos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Plan de Recuperación, como sabéis, tiene cuatro ejes transversales que giran en torno a la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y se proyectan en diez políticas palanca. Nosotros nos encontramos en una de esas políticas palanca, la novena, que habla del impulso de la cultura y el deporte. Y nosotros, desde el Ministerio de Cultura y más en concreto, la dirección general que dirige a Adriana, la de Industrias Culturales, Cooperación y Propiedad Intelectual, nos ha tocado o estamos dentro de este ámbito en dos componentes. El componente 24, donde están estos dos proyectos que os hablamos hoy, y un componente 25 más centrado dentro del ámbito audiovisual. Os presento aquí un poco el componente 24. Ese componente se llama revalorización de la industria cultural. Ahí veréis también las ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas urbanas. Y dentro del componente se habla de reformas y de inversiones. Hay reformas más vinculadas a cambios y desarrollos normativos e inversiones que se articulan a través de proyectos. Así, dentro de la inversión de impulso de la competitividad de las industrias culturales, encontramos nuestro proyecto de aceleradoras culturales. El proyecto en sí es lo que os comentaba, lo que se centra es acelerar, potenciar, acompañar e intentar hacer una industria, una sostenibilidad de los proyectos culturales que hay vinculado al territorio. Se articula a través de cuatro vías o de cuatro aspectos a considerar. El propio tradicional de las ayudas que siempre hemos dado, unas ayudas más enfocadas a potenciar, hacer crecer a lo que es una ayuda directa sobre ellos. Y ahora se articulan otros elementos más en boga hoy en día, como es el tema de la digitalización, es decir, de la cultura digital y la incorporación de las nuevas tecnologías a las industrias culturales. También las interconexiones fundamentales. Lo hablamos hoy aquí en el foro, ¿no? El generar sinergias, el establecer sobre todo vínculos entre distintas entes y ámbitos de actuación. La película de ayer, el sector agrario con el sector cultural, con otros sectores. Esa interconexión hoy en día cada vez se busca más y se buscan también movimientos horizontales, no solo verticales de las industrias culturales. Y por último también la mejora del acceso a la financiación de las industrias culturales. Más allá de esa idea de subvención directa, que por supuesto tiene que estar ahí, pero ahora se empieza a hablar de nuevos mecanismos, se habla de la inversión de impacto, en la inversión que cuenta no solo criterios de rentabilidad económica clásica, sino también de rentabilidad en un ámbito como el ámbito ecológico o el ámbito social. Y por supuesto y como no, se empieza a ver, y los inversores también empiezan a ver, los proyectos culturales como elementos en los que el impacto cultural les motiva a invertir en ellos. Con respecto a la distribución de los fondos y los hitos, similar a lo que os han presentado en el proyecto anterior, son 25 millones de euros en dos años, 2022-2023, que se reparten entre las comunidades autónomas, con una referencia de unos suelos de 50.000 euros para las uniprovinciales y luego de 100.000 euros para el resto de comunidades autónomas, y que ha tomado como referencia las ayudas del Ministerio que tenemos de modernización de las industrias culturales. Ahí veréis un poco la distribución de los importes que se van a recibir, son los importes conjuntos para los dos años. Hay una transferencia que ahora mismo acaba de hacerse la orden y llegará la primera transferencia de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, seguramente en junio, y el año que viene habrá una segunda transferencia. Y a la derecha tenéis el hito, el objetivo global, porque el plan de recuperación también, todo esto son consensos que hay con la Unión Europea, nos pone unos hitos que es el punto en el que nos tenemos que concentrar. En el caso de este proyecto habla de llegar a un mínimo de 250 proyectos o entidades aceleradas. Es un mínimo, es decir, cuanto más mejor. Y también hay un reparto de esos objetivos entre las comunidades autónomas. Las características de las actuaciones. Es lo que comentábamos antes, se parte de una idea común, un objetivo, como es el de la aceleración, que es simple conceptualmente, o se puede entender muy fácilmente, se resume en una única palabra, que es la aceleración, pero luego tiene muchas complejidades administrativas. Todos los que estamos aquí dentro del ámbito de las administraciones vemos la oportunidad de ese objetivo, pero el poder transformar ese objetivo en desarrollos de convocatorias o de actuaciones llevadas al territorio y a los beneficiarios y demás, es complejo. Sobre todo es complejo en un ámbito, como hemos hablado de la aceleración, que es acompañar a la empresa o al proyecto para luego darle un impulso final de transferencia para inversión, para capital. O sea, requiere una articulación que en términos administrativos nos da de cabeza un poco y hay mucho trabajo detrás de las administraciones para poder llegar a los beneficiarios y poder ejecutar este proyecto. Por eso están bien estos foros, para que nos podamos también ver qué es lo que hacen unos y otros y dar ese seguimiento. Por lo tanto, el documento rector que hemos intentado hacer es, dentro de esta homogeneidad de objetivo, adaptarlo a todas las heterogeneidades que hay de las comunidades autónomas, haciendo un marco de mínimos, pero lo suficientemente flexible para que cada comunidad autónoma pueda hacer un poco lo que quiera o que le dejen los interventores, básicamente. Por lo tanto, vías de actuación, dos complementarias entre sí, utilizar una u otra, como prefieran. La que son las ayudas regionalizadas por parte de las comunidades autónomas, sacar convocatorias en concurrencia competitiva de ayudas, ayudas a gasto corriente o gasto de funcionamiento, de formación, de mentoría y ayudas a la inversión. O bien también seleccionar a entidades públicas o privadas que hagan de aceleradoras. Es decir, si hay un referente que puede funcionar como ese facilitador, ese acompañante del proyecto y demás, sea una institución pública, o sea, del sector público institucional de la comunidad autónoma, o sea, una entidad privada, poder vincular este proyecto a ella y que pueda llegar a las entidades beneficiarias. Por cada proyecto que se quiere hacer, la idea también es que haya una relación entre lo que entendemos entre gasto corriente, por lo tanto, ese gasto en formación, en mentoría, en esa facilitación y en ese acompañamiento, que sea de un 30% aproximadamente, y una aportación de dinero para inversiones de la empresa o del proyecto de un 70%. Es decir, hay un componente más potente a la hora de dar capacidades a la empresa, una vez que se haya acompañado, se haya asistido en su mentoría, en su formación, en esas necesidades de conformarse como una entidad madura, luego necesitará un impulso económico para poder terminar de acometer su proyecto y es ese 70%. ¿Beneficiarios de las aceleradoras? Puedan ser beneficiarios los autónomos, pymes, micropymes. También se permite a personas físicas que se quieran presentar siempre y cuando se comprometan en el momento en el que se presentan y pueden recibir esa ayuda a constituirse en alguna de las anteriores. Es decir, por eso queremos empezar con gente que puede estar, hablando pronto y malo, muy verde, pero dándole una oportunidad de que si quieres que te hagamos un acompañamiento y constituir tu proyecto empresarial, pues que lo puedas hacer. En cuanto a los aspectos a considerar y los criterios que se comentaban anteriormente, como veis son muy laxos o muy abiertos para que cada comunidad autónoma pueda centrarse en lo que realmente necesita. Los procesos de aceleración contemplan, entre otras, actividades como la creación, la facilitación, la mediación, la incubación, la formación, la mentoría, la inversión, la financiación o la promoción. Los proyectos deben estar vinculados, hablamos de la cadena a valor, de las industrias culturales en un sentido amplio. O sea, aquí siempre por eso hemos puesto ese concepto entre otros. Es decir, investigación, formación, producción, exhibición, distribución, comercialización. Si os dais cuenta, son todo criterios muy amplios para que luego las distintas convocatorias o actuaciones que hagan las comunidades autónomas tengan cabida. Y os vuelvo a incidir también en la importancia o el interés que hay en que haya proyectos con sinergias con otros sectores económicos y sociales, dado el contexto actual que hay. Todos los proyectos, siendo el plan de recuperación, tienen que respetar ese principio de do not harm en términos medioambientales, como veréis. Y poco más. Voy a ir cerrando con el calendario de ejecución, porque así ajustamos un poco también y de vos doy la palabra. Supongo que se invertirán un poco las cosas. Ahora me preguntarán a mí mucho las comunidades autónomas y poco el resto del público sobre cómo hacer. Pero bueno, la publicación de las ayudas, igual, flexibilidad. Pueden sacar de una convocatoria a todas las que quieran. Pueden sacarla en 2022 o en 2023, o una en 2022 y otra en 2023. Eso sí, el límite que hay de ejecución y, por lo tanto, de resolución de concesión de las distintas ayudas o de resolución de la actuación, es el 30 de septiembre de 2023 y, como os decía, el objetivo es un objetivo conjunto. Por eso digo que el principal binomio que hay es un concepto fácil, interesante y de reto, pero una dificultad porque tenemos que consensuar, dentro de una gran heterogeneidad, como son todas las comunidades autónomas, un objetivo de conjunto. Hay que alcanzar al menos 250 beneficiarios. Puede que, si consiguen el doble alguna comunidad autónoma, pero que no ya alcanzamos al final ese 250, el hito no se llega. Es decir, entre todos tenemos que llegar a un mínimo de 250 beneficiarios. Y poco más por mi parte. Simplemente no me sale la de gracias, o no estaba, yo la doy en persona, de cuerpo presente, como decía compañera de Cantabria. Y nada, me pongo a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta o de compartir algún tipo de reflexión. Aquí estamos. Bueno, esperaba un poco los tiempos de las ayudas. Entiendo entonces que, bueno, será como en algunas otras, perdona, como en algunas otras o en la mayoría de subvenciones, que las actividades ya han sido realizadas y se solicita la financiación, entre que sale la resolución, etcétera, es a proyecto pasado, digamos. Pero mi pregunta es, en estos procesos de aceleración, ¿cómo pensáis en que se puedan ejecutar esos proyectos que no es como la programación cultural? Que a lo mejor tú programas y al final, bueno, pues te da la subvención y te la pagan tanto tiempo después. Pero para este tipo de proyectos, pues me entra un poco la duda de cómo se puede hacer. Sí, el plazo de ejecución va desde el 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2023. Es decir, los apoyos pueden cubrir actuaciones que ya se han realizado desde el 1 de enero de 2022, dependiendo de cómo se fije, claro, cada comunidad autónoma en sus actuaciones. Pero sí es cierto que tendríamos que actuar cuanto antes. Por eso no es como otras ayudas que se obliga a una convocatoria en 2022 y otra en 2023. Aquí hay que hacer un mínimo de una. Por eso se deja esa flexibilidad y se ha intentado mover lo más rápido posible y este mes ya van a tener la transferencia de dinero a las comunidades autónomas para que puedan actuar. El documento rector estuvo, creo que fue en abril, y se va un poco... Es que es lo que tiene el plan de recuperación. Es decir, tenemos hasta... Es curioso, ¿no? Estamos todos como motos, moviéndonos muchísimo para un plazo de dos años. Pero el fin del plan de recuperación es el 31 de diciembre de 2023. Y ahí estamos, pues cada uno con nuestra... Veía antes a los compañeros de las comunidades autónomas, todos tenemos nuestra tabla con nuestras cinco o seis líneas de proyectos y de inversiones, sacándolas un poco a la vez y intentamos hacerlo lo mejor posible, la verdad. No te respondo mucho, pero algo hago. Hola, Carlos. Quería preguntarte algo que yo creo que ya hemos preguntado en algún momento y no sé si ahora ya puede haber una conceptualización más clara de esto. Y es sobre cuál es la adecuación de las inversiones que vienen dentro del componente 24 y, por lo tanto, están fijadas, no solo del Ministerio, sino desde Bruselas, al desarrollo de este concepto de aceleración, porque los modelos de aceleración pueden ser muchos, ¿no? Incluso hay sinónimos o palabras cercanas que pueden significar también esto de aceleración, es decir, incubación, consolidación, internalización, todo esto forma parte de un ecosistema de aceleración. Y, además, también puede haber modelos dirigidos específicamente a startups y, por lo tanto, a desarrollo, digamos, empresarial, más en el concepto de industria, ¿no? O puede haberlo a lo que es al sector cultural desde el punto de vista de la creatividad o de los creadores acelerándose en sus capacidades de relación con la propiedad intelectual, con Munafin. ¿Cuál es el grado de flexibilidad en ese sentido? Es decir, ¿cómo pueden las comunidades autónomas adaptar un modelo u otro dentro de ese marco de inversión? Bueno, las ayudas se distinguen en ese 30-70, en lo que conocemos dentro del ámbito de administración, entre un capítulo 4, que es un gasto corriente, que correspondería a ese 30%, y ese 70, que sería el capítulo 7, que es el capítulo de ayuda a equipamiento, a inversión, a emisión. No son aportaciones de capital, no se entra dentro del ámbito de la aportación de capital, es algo que hemos intentado barajar, pero que no, el concepto de ayuda, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda y de fondos europeos, no han terminado de encajar ese concepto de una aportación de capital, que sería el siguiente paso. Nos quedamos en ese, transferencias de capital son básicamente lo que sería ese 70%. Entonces, pues todo el equipamiento o inversión que pudiese hacer la empresa o el beneficiario para poder seguir adelante. No sé si así es más o menos lo que me preguntabas. Esto, desde el punto de vista de la adecuación de los recursos, sí, así lo entiendo, pero yo me refiero también en cuanto a la fijación del modelo de desarrollo de la aceleradora. En eso yo creo que no... El modelo está abierto para que cada comunidad autónoma desarrolle su propio modelo. Es decir, habéis visto que hay una combinación de elementos. Es decir, pueden sacar líneas de subvención en concurrencia competitiva directamente. Pueden buscar a una incubadora o una aceleradora que preste esa asesoría y esa mentoría y que ellos completen con una línea de subvenciones en capital. O pueden encontrarse también con una empresa pública o privada o ente público que les haga todo el proyecto. O pueden simplemente abrir una única línea de concurrencia competitiva en el que les pida a los beneficiarios, preséntame un proyecto que te combine ese 30% de mentoría o de gasto corriente y esas necesidades de inversión que tú tienes, preséntame un proyecto y te valido y es la aceleración directa al beneficiario en un proyecto. Eso dependerá porque, claro, si no sé si habéis visto la tabla, hay comunidades que tienen que acelerar un beneficiario como mínimo. Siempre digo el mínimo. O sea, si pone uno, no vayamos solo a por el uno, vayamos a por tres o cuatro, no vaya a ser. Pero está eso con otras que pueden tener que llegar a 50, 60 o 70. Entonces, no podemos establecer un modelo fijado. Lo único que podríamos hacer es hacer una apertura para que cada comunidad autónoma dentro de la normativa pueda hacer encargos, convenios, contrataciones para las incubadoras o las aceleradoras y tengan un margen de flexibilidad lo más amplio posible. Entonces, el modelo es que no hay modelo, pero hay posibilidad de hacer... ¿Qué modelo quieres? O sea, muy flexible, ¿no? Sí. Entiendas. Gracias. Creo que por aquí está Jacobo. Ah, perdón. Perdón, sí, sí, sí. Aprovechando de que está aquí el micro. Es que yo tengo el foco y... Quería saber si las entidades sin ánimo de lucro están contempladas dentro de ser posibles beneficiarios como aceleradoras. No, no estrictamente porque estamos hablando ya aquí de un tema que vincula sobre todo a la PyME, por ser plan de recuperación. Entonces, es profesionales autónomos y PyMEs, micropymes, o incluso personas físicas que tengan un proyecto, pero que todavía no tengan una capacidad de constituirse como empresa, pero tienen el proyecto lo suficientemente atado y están suficientemente predispuestas a presentar ese proyecto y a comprometerse en constituirse como empresa si reciben la ayuda en la solicitud. Eso es porque también, para dar toda la flexibilidad, en un principio eran profesionales PyMEs y micropymes, pero también venía de las comunidades autónomas esa necesidad, ¿no? Que a veces hay gente que ni siquiera tiene todavía esa capacidad de ser todavía, o no sabe qué soy, una SL, me hago autónomo, me muevo un lado a otro, Entonces, presenta tu proyecto y a ver qué puede pasar. Bueno, es que desde el tercer sector también se están... Sí, sí, por supuesto. Nosotros en el Ministerio acabamos de sacar la línea de acción y promoción social que es única y exclusivamente para entidades sin ánimo de lucro. Con el proyecto de aceleradoras nos centramos más, como en el Ministerio, en la modernización. Quizás dentro del ámbito local o de las otras ayudas seguro que hay otros apoyos. Sí, creo que te trae el micro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El concepto de gasto de capital, entonces, es capítulo 7. Lo que financiamos por capítulo 7, porque nosotros en la otra aceleradora que está financiada con Fondo FEDER es todo capítulo 7, con lo cual podríamos hacerlo por ahí. Pero la duda que tengo también para este proyecto, pero en general para todos, es cómo justificamos las comunidades autónomas al Ministerio que una empresa, un autónomo, ha sido acelerado. ¿Cómo se justifica eso? El gobierno de España negoció con Bruselas un documento que es el Operational Arrangements. No lo tradujeron, se quedó así. Y es un documento que resume por tablas y por cada componente lo que van a ser los mecanismos objetivos de verificación de cada uno de esos componentes y proyectos y acciones. En el documento rector se hace una referencia y se han metido dentro del documento rector precisamente los requisitos que hay para este componente y para este proyecto. En realidad, lo que nos van a pedir es las resoluciones o documentos oficiales, si es una licitación, el contrato, si es una subvención, la orden de convocatoria. Y luego la relación de los beneficiarios que lo han recibido, si hay una resolución de concesión, o sea, algún tipo de documento que certifique que esta empresa con cargo a esta ayuda ha recibido este dinero con esta parte de gasto corriente y esta parte de gasto de capital. Eso es lo que tenemos. Pero ya sabéis que el mundo del plan de recuperación es un mundo vivo que se va a estar yendo un poco sobre la marcha en el sentido de que según se vayan ejecutando seguro que se van a encontrar nuevas situaciones, nuevos condicionantes que nos harán un poco reaccionar y lo mismo piden más, ¿no? Pero de momento eso es lo que está fijado. ¿Alguien más? Ah, sí, allí. Creo que lo has nombrado sobre todo la figura de los interventores. Sí. Porque, claro, aquí te puedes encontrar con que un interventor o interventora interprete la ley de una manera u otra. ¿Cómo pensáis salvar eso? Sería la primera pregunta. Y la segunda, incidiendo en lo que ha dicho la compañera, las entidades sin ánimo de lucro, que es verdad que tenéis un plan, has dicho que tenéis un plan específico, a nivel contable estamos regidos como pymes. Adaptada, adaptadas, adaptadas, en algunos casos, porque no se les ha incluido. Bueno, son dos preguntas. La primera, ¿cómo salvar a un interventor? No lo sé, si lo supiese. No, a ver, cumplen una función muy necesaria y realmente que además a mí me sirve de salvaguarda para todas las actuaciones que puedo hacer. O sea, que también benditos sin interventores, no, 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 por supuesto, con todo el respeto hacia ellos. La idea es tener siempre un documento de referencia que les sirva para ver cuáles son los referentes normativos y cuáles son las bases mínimas dentro de esta heterogeneidad que tenemos. Nosotros en la conferencia, en el pleno de la conferencia sectorial, hemos aprobado, por acuerdo al Consejo de Ministros, hay unos documentos rectores. Dentro de ese documento rector es donde se sientan todos los aspectos que os acabo de comentar, ¿no? El nivel de cofinanciación, el tipo de beneficiarios, las necesidades de targeting verde o targeting digital, los incumplimientos, los mecanismos a través de los cuales los pueden gestionar, los gastos de gestión que pueda haber y el límite que pueda haber respecto a ellos, ¿no? De tal manera que las comunidades autónomas puedan presentar ese documento rector ante los interventores o ante quien lo necesiten para hacer la aprobación, no sé si sus asesorías jurídicas y demás, y pueda ser un documento de base en el cual se ancla cualquier tipo de actuación. Es decir, es el referente, ¿no? Ese documento rector que nos permite hacer esas actuaciones, ¿no? Respecto a lo que comentas de las ONGs, el plan de recuperación establece que son pymes, micropymes y autónomos. Si están asimiladas a pymes, pues perfecto y pueden presentarse como pymes. No sé, de hecho, yo ahí, por eso hay, no sé en cada comunidad autónoma o que, si hay algún tipo de legislación o normativa específica, nosotros distinguimos también presupuestariamente entre ayudas distinguidas a entidades sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Yo entiendo que tiene que ser con, creo que con ánimo de lucro, pero, bueno, porque la definición que se hace de pyme, de micropymes es la que viene en la comunicación de la Unión Europea. Entonces, veo difícil que pueda presentarse una ONG, lo lamento también, porque también me gustaría que así fuese, pero creo que por predisposición es ese grupo de beneficiarios que está establecido. Creo que el micro lo tenéis... Ah, perdón, allí y ahora vamos contigo. Sí. Gracias por acercarnos toda esta información, también aquí a un plano más terrenal, sin mailing, sin tanta pantalla y tanta web, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta un poco desde el punto de vista de entidades que llevamos ayudando durante hace tiempo a otros proyectos vinculados a territorio, sobre todo a entidades menores de 5.000 habitantes, como es lo que estamos hablando, sean público-privadas, a desarrollar sus propios proyectos, bien desde la consultoría, bien desde la asesoría o incluso desde los servicios de soporte. Habitualmente nosotros estas ventanas las aprovechamos para trasladarle a nuestros potenciales clientes o socios colaboradores una accesibilidad, pero en esta línea en concreto nosotros nos vemos también un poco aludidos, ¿no? Entonces quería hacerte dos preguntas muy concretas. Al tener un carácter también retroactivo, ¿cómo una empresa, una pyme o un autónomo podría demostrar o justificar a la hora de ser beneficiario que lleva realizando todo ese recorrido de también un poco colaborar en el desarrollo de proyectos territoriales? Y por otro lado, siendo susceptibles de ser seleccionados por las propias comunidades autónomas como una entidad aceleradora de otras entidades, si desde el Ministerio habéis marcado algunos criterios para esa selección o habéis abierto algunos canales específicos o depende del entendimiento entre las comunidades y en este caso a las empresas como nosotros. Gracias. Bueno, el trabajo está ahora, más ahora, en las comunidades autónomas perfilando cuál va a ser su modelo, lo que comentaban y nos preguntaban antes, el modelo a través del cual quieren implementar esto. Puede ser mediante unas líneas de subvenciones, puede ser mediante la licitación a una única aceleradora o a varias, o puede ser una apertura a que sean las propias empresas que presenten su proyecto de aceleración conjunto con esa parte de mentoría, formación y esa parte de capital y que se valore y se apoye al respecto. ¿Cómo se financian actuaciones pasadas? Como en cualquier línea de subvenciones como la que tenemos nosotros de modernización o de acción y promoción cultural mediante la presentación de facturas y tú lo has incurrido, tendrás que ver cómo se saca o cómo se articula esa ayuda, ver las bases y la orden de convocatoria, los gastos subvencionables y las formas de justificación. Lo más normal es que si te hablan de un periodo de ejecución que inicia el 1 de enero, si tú has recibido algún tipo de formación y la has pagado y tienes esa factura y aludes en tu proyecto de mi proyecto de formación consta de estos cursos que vengo realizando más luego esta inversión que voy a realizar y aportas tu gasto realizado. Eso es como cualquier convocatoria que poseer, pero claro, todo esto dependerá siempre mucho de lo que decida hacer cada comunidad autónoma. Entonces, yo aquí estoy un poco como difundiendo la cúspide de la pirámide. Ahora hay un trabajo también que lo siento por las comunidades autónomas que le toca ahora traducir esto en modelos y también por parte del sector de estar atento a lo que hace cada comunidad autónoma o su comunidad autónoma para implementar estas ayudas. Creo que por aquí estaba Madrid, ¿no? Ah, perdón, no te llega el micro, a ver si ahora... Hola, dos pequeñas preguntas y una sugerencia si es que soy quien de dar. Perfecto, siempre son las bienvenidas las sugerencias. Las preguntas para beneficiarios elegibles de las aceleradoras y para beneficiarios elegibles de la capitalización final. No sé si no lo he escuchado, pero entiendo que también las empresas y figuras de economía social, cooperativas, con ánimo de lucro y tal podrían ser elegibles y después en los beneficiarios elegibles para ser aceleradoras. Hay determinadas recomendaciones de las directivas europeas que, por ejemplo, para las plataformas de crowdfunding sugieren modelos fundacionales, o sea, modelos sin ánimo de lucro pero fuertemente capitalizados. Eso es la pregunta. La sugerencia, la única vez que había así integrar y fidelizarse a ayudas fue con los programas europeos de políticas urbanas quizás la fórmula valga también para las culturales y las rurales. El programa europeo Urbact creaba formaciones a nivel internacional en Bruselas y a nivel nacional por el punto europeo de contacto Urbact en Madrid para interventores, para técnicos y para responsables políticos. Gracias. Como establece el documento rector y que nos ha venido un poco establecido desde Bruselas, el ámbito de los beneficiarios es el que os he comentado anteriormente y eso siempre lo tiene establecido es igual que el nivel de confinanciación que ahora os comento. Los beneficiarios bajo la definición europea que hay de pymes, micropymes y profesionales. Es lo mismo que si habéis visto en las ayudas tienen que estar cofinanciadas en un 80-20 es decir, las comunidades autónomas podrán sacar ayudas en esos procesos de mentorización o de inversión y cubrirán hasta un 80% pero el beneficiario tiene que cubrir el 20%. Eso no es un requisito que ponemos nosotros. Viene más de la Unión Europea por el tema de ayudas de Estado. Existe una exención por ser el ámbito cultural pero solamente se nos permite una financiación tope de hasta un 80% que es la que hay. Entonces, detrás de muchas de estas cosas no son porque nosotros queramos o porque muchas veces porque vienen así establecidas. Entonces, el ámbito del plan de recuperación está muy centrado en pyme, micropyme, autónomo y es ahí donde están estas aceleraciones. Perdón, iba ahí una más y no sé cómo vamos de tiempo. Sí, Carlos, solamente dos cosas. Una, has dicho antes que teníamos el reto de los 250 proyectos. Tal y como vamos de tiempos, no vamos a tener el tiempo de corregir ninguna comunidad autónoma, es decir, no vamos a meter y por lo tanto al ser un hito colectivo de los 250 puede ocurrir que no lleguemos. Bienvenido al abismo. Claro, es decir, eso por un lado, es decir, que nunca hemos estado todos tan imbricados como estamos ahora mismo. Claro, claro. Y en algo que estamos todos con los plazos muy, muy cortos y sin mucha experiencia en lo que se nos viene encima. Eso por un lado. Por otro, es verdad que cada comunidad autónoma y tú lo sabes, adopta modelos o adaptará sus modelos. Fundamentalmente estas ayudas yo creo que están orientadas a industria, es decir, a generar industria y por lo tanto esa inyección o esa transferencia de capital va a las empresas y a la consolidación de estas empresas. Digamos que el proyecto tiene dos patas, lo que es la formación y luego la transferencia de capital para la consolidación de ese proyecto. Pero, ¿qué ocurre si tú haces la formación, encargas la formación, formas y en el final del proceso te dicen que no están para recibir esa transferencia de capital? Es decir, no computan los 250. Claro. Sí, 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 empiezo. Y no hay tiempo para corregir. Empiezo del final hacia adelante. En el documento rector se prevé eso en el sentido sobre todo de la relación 70-30 también. Es decir, hay una excepción en la que tú, por ejemplo, empiezas la labor de formación, de mentoría o de asesoría y puede que el resultado de esa asesoría sea, oye, mira, no necesitas inversión o hasta aquí. Y eso está exceptuado, es una causa de excepción que está establecido porque alteraría esa relación 70-30 que se busca. ¿Pero computarías como hito? Pero sí se debería computar como hito en el sentido que se ha hecho el intento de tal. Te lo digo a riesgo personal en el sentido de que no es algo que yo me haya sido validado, pero es algo que se ha preguntado y debería ser así. Igual que de la misma manera deberíamos hacer un esfuerzo conjunto entre todas las comunidades autónomas de ir a más del objetivo mínimo establecido porque algunas nos veremos que ayudaremos a otras a la hora de poder llegarlo porque el objetivo es conjunto y común. También no es un objetivo demasiado... Es decir, hay comunidades autónomas que tienen una o cuatro o pocas, también es cierto que hay otras como en tu caso que es Madrid en el que el reto es... O sea, que es precisamente lo que hablaban antes también en el ámbito local y de los ayuntamientos. Es la dificultad de buscar un objetivo de apoyo conjunto con una idea global que es muy bonita pero que según va decantando hacia el territorio con las 17 comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas las realidades son muy diferentes. Buscar la aceleración en Ceuta, Melilla o en La Rioja no es lo mismo que en Madrid y los modelos desde luego tienen que ser distintos. La capacidad o el intento que hemos hecho daros toda la flexibilidad posible para que lo podáis adaptar a vuestra realidad. Pero vamos, es un reto, no deja de serlo. Sí. Allí al fondo me habían... Ah, Navarra. Sí, hola, Buenas, Soña, que me quería director general de Cultura de Navarra. Yo creo que aclarando un factor anterior que ha mezclado esta convocatoria con el término territorio, yo creo que la convocatoria que va a aplicar políticas culturales en territorio es la anterior, la de diversificación y como decía el compañero de Madrid, esta convocatoria va a industria, a industria sectorial desde el ámbito del audiovisual, artes escénicas o elementos transversales que es donde va la línea. También creo en lo comentado anteriormente sobre el balanceo 70-30, aunque existe esta posibilidad de que el balanceo después del proceso de mentoring, de formación, de aceleración pueda cambiar, va a ser difícil que si no se hace ninguna inversión contemple. Una cosa es que tu inversión inicial era prevista de 50.000 euros y que luego, después del proceso de aceleración, se te recomiende o decidas que tiene que ser una inversión de 15.000, pero que se quede sin inversión para que cuente el hito puede ser difícil, con lo cual, igual, sí que hay que tener en cuenta que puede haber una reformulación de la inversión a menor o ese balanceo 70-30 se convierta en un 30-70, pero siempre habiendo una inversión. Nosotros en Navarra vamos a sacar una convocatoria que contemple el 22 y el 23 y los proyectos se van a mirar de manera integral, es decir, que la calidad en disposición económica para la inversión y también la calidad y el proyecto que van acompañado para el proceso de aceleración, no entendiendo que es un proceso aislado de formaciones, sino que tiene que ser un conjunto, un proceso en el que hay formación, en el que hay mentoring, en el que hay asesoramiento técnico, desde el punto de vista del desarrollo de la inversión, que es decir, tú te dedicas un dinero a la compra de un software, a la compra de tecnología, a la compra de otros equipamientos, que eso necesita una puesta en marcha y eso necesita un acompañamiento para que luego sea rentable económicamente y tenga un retorno y también como parte de empresa. Y también estamos viendo la posibilidad de que ese mentoring, ese trabajo, tenga impacto de manera transversal en el sector. O sea, que esas experiencias que este dinero que se va a poner en marcha también se puedan ver fórmulas para que las empresas aceleradas o las entidades aceleradas puedan contar esas experiencias de éxito o de reformulación al sector en general, ¿no? de Navarra. Y hay otro reto que tenemos y es que, bueno, estas ayudas no sean colapsadas o no sean atomizadas por la parte audiovisual, ¿no? Que creo que como comunidades nos interesa todo, que el sector audiovisual puede estar más cercano en este balanceo de inversión, más formación, pero que otros sectores de la cultura de los que puedan estar presentes en este foro vean posibilidades, ¿no? Porque si no al final cumpliremos el hito, seguro que lo cumplimos con empresas vinculadas a tecnología o el ámbito audiovisual que trabajan en el sector cultural, pero creo que es interesante que desde las comunidades veamos cómo incluir a otros sectores y que se vean reflejados dentro de este proceso de aceleración. Sí, sí. Muchas gracias porque la verdad me ayudáis estando aquí, me estoy aprovechando ahora yo de vosotros para dar una visión más completa a todas las personas, ¿no? Y entonces, bien lo que dices, en el sentido de que aquí no hay ningún tipo de limitación de territorio, se busca la industria, es cierto que es industria, por lo tanto, a empresa. Y lo que comentas también, ¿no? El objetivo básico, lo que hablaba yo antes del abismo, es esos 250, ese es el mínimo que tenemos que llegar y la idea, en ese primer objetivo, el segundo sería ya lo de la relación que pueda haber entre gasto corriente y gasto de capital, ese 70-30. En cualquier caso, que consigamos o que lleguemos a esa situación en la que se dé, aunque sea un 1% de capital para que se haya dado los dos componentes y así sí o sí compute, porque yo creo que va a haber menos dificultad a la hora de poder justificar o reportar los intentos de aceleración de un punto de vista completo, es decir, tanto en ayuda a formación como un intento de ayuda a capital, que no solo de uno de los dos, ¿no? Entonces, ese 70-30 es aproximado y además se pone así en el documento rector, si es un 99-1, pues, y es porque tiene que ser así y está justificado, seguro que no habrá problema, pero busquemos por lo menos ese binomio y llegar a ese 250, ¿no? Y gracias por explicar el modelo, que como veis es uno de los posibles modelos que van a desarrollar las comunidades autónomas. Sí. Hola. Sí. Sí, solo con toda esta confusión de sin ánimo de lucro con ánimo de lucro empresa-industria. Vale, y en relación un poco al comentario, que me ha parecido que tu respuesta era que no cuando hablaba de economía social, solo volver a decir, porque parece que cuesta mucho entender que el cooperativismo, es decir, las cooperativas de trabajo asociado pueden ser con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, si son sin ánimo de lucro se regirían por la misma norma que una asociación, pero si son con ánimo de lucro son una empresa y por lo tanto una pyme, por lo tanto están totalmente dentro de estas ayudas y de muchas otras. Lo digo porque, bueno, nosotros éramos una asociación cultural, ahora somos una cooperativa y solo también para animar a que todo esto es posible, quiero decir, que no siempre, cuando ahora estamos siguiendo estas palabras de industrias, además con el último comentario, que parece que todo va a ir al audiovisual, nosotros venimos de las artes escénicas y las artes visuales, entonces, pues que todo este mundo de la economía social y la cultura existe y que me encantaría que hubiera más espacio para hablar de ello porque realmente hay aún muy pocos proyectos que obviamente por un esfuerzo grande, social y personal y económico, pues pasen de ser asociaciones a ser cooperativas. Gracias. Perfecto, pues gracias por aclarar. Claro, yo lo que no quiero es llevar, que pueda generarse más confusión, por eso me centraba estrictamente a, a mí hablarme solamente de pymes, autónomos y microempresas por no poder, por no generar ningún tipo de confusión. Tal vez estaría bien que lo empezaréis a incluir en el vocabulario porque así sería una cuestión de... Perfecto, totalmente de acuerdo, entonces, perdona por mi parte, yo me lo apunto y me lo anoto para futuro porque tampoco, tampoco llevo mucho y me viene bien. Respecto a lo que comentas, también las industrias culturales no hay que marcarlas únicamente en el sector audiovisual, de hecho, al principio de la exposición nos hablaba que nosotros participamos en dos componentes, el componente 24 que es revalorización de las industrias culturales y tiene tanto empuje y empaque el audiovisual que tiene su propio componente que es el Java audiovisual del componente 25 y ahí ya va a haber unas ayudas específicas desde el ministerio vamos a lanzar unas ayudas concretas a videojuegos y creación digital, por ejemplo, entonces, sí es cierto que la idea es que el ámbito de las aceleradoras culturales no se tienen que en la medida de lo posible enmarcar dentro de un único sector está ajustado en el documento rector a lo que sean las preferencias que las comunidades autónomas entiendan también entiendo que lo mismo en una comunidad autónoma es otro sector en una puede que sí que sea el audiovisual en una gran comunidad como la de Madrid o la de Cataluña pues quizás lo mismo tienen un mayor peso esas industrias culturales quizás en otros territorios la tienen otras nadie más bueno bien pues ya hemos espero que he resuelto alguna duda y no he generado aún más daros las gracias a todos y nada yo me voy a beber un poco de agua aplausos gracias 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 Gracias.